Entonces el acceso a la información es un antídoto contra el ejercicio arbitrario del poder pero también es un antídoto para evitar la corrupción y entonces creo que hace que sea una demanda transversal para todos los sectores del país. Yo creo que el gobierno venezolano, si no la acepta, comete un error político pero definitivamente en Venezuela, al igual que han ocurrido en otros países va a tener que tener una política de transparencia y acceso a la información pública y lo va a tener que hacer porque es una demanda de la sociedad.